Sama y los monstruos Una mañana, Sama despertó muy feliz porque iba a pasar vacaciones en casa de sus abuelos. Se levantó rápidamente, cepilló sus dientes y peinó su cabello, alistó su ropa y empacó sus maletas. Toda la familia se alistó y empezaron el viaje a casa de los abuelos, con música y mucha alegría, viendo hermosos paisajes. Cuando llegaron a casa de los abuelos, vieron una linda casa, algo diferente pero muy hermosa, y rodeada de enormes árboles y montañas, un lindo sitio para descansar y divertirse. Saludaron a sus abuelos y a todos los pequeños animalitos e insectos que vieron en el camino a casa. Desempacaron maletas rápidamente y a pesar de que era hermosa y muy entretenida la finca de los abuelos, ya estaban agotados y era hora de dormir. Se alistaron los dos pequeños para ir a descansar, cepillaron sus dientes, se empillamaron y estaban listos para tener dulces sueños. Los días transcurrían con normalidad hasta que Sama empezó a escuchar. Pequeños pasos en las habitaciones y algunos cajones que se cerraban solos en la cocina y en la sala. También notó que algunas cosas ya no estaban en su lugar habitual, e incluso algunas cosas se desaparecían de la nada. Pero su lado curioso se activó el día que su muñeca favorita desapareció del cuarto. Tomó sus juguetes de investigadora y empezó a buscar explicaciones. Empezó a buscar en las habitaciones, luego en los cajones de la cocina y por último en los de la sala. Pero cuando miró en el último cajón más bajo de la mesa, vio una pequeña mano peluda y colorida junto a su muñeca. Cuando Sama fue a tomar su muñeca, la pequeña manito peluda la sujetó con fuerza y empezó a forcejear. Sama no se iba a dejar ganar, pues era su muñeca favorita. Y después de un rato logró sacarla y volverla a abrazar. De repente escuchó un pequeño y muy tierno llanto que venía de atrás del mueble. Su curiosidad no la dejó y empezó a mover el mueble con todas sus fuerzas. Para su gran sorpresa, vio una pequeña monstra oculta y llorando por la muñeca. Sama, entre el asombro y la valentía que la caracterizaba, decidió acercarse y conversar con aquella pequeña monstruita. Y para que se calmara, le prestó su muñeca. Así comenzó una gran amistad y una curiosa historia. La pequeña y colorida monstruita le dice que vive hace mucho tiempo en esta casa junto a sus padres, su hermana mayor y sus abuelos. Pero para no asustar a los abuelos de Sama, tomaron la decisión de permanecer ocultos en la casa y solo salir en las noches o en los momentos en que no había nadie en casa. Entonces Sama le dice que no es justo que se oculten, pues los días son muy bellos. Así que decide organizar la reunión de ambas familias para así poder jugar con su nueva amiga. De pronto la pequeña monstruita pregunta a Sama que si todos los humanos son como ella o si son atorradores y comen monstruos como cuentan las historias de Susau. A lo que Sama responde, claro que esas historias no son verdad y creo que las historias que cuentan de ustedes tampoco son reales, pues son seres muy tiernos y amables. Y así fue. Al día siguiente hicieron los preparativos para reunir a las dos familias. Sama sacó toda su familia de la casa para que los monstruos pudieran salir tranquilos. De repente, entró Sama con sus padres y el resto de la familia y sobresaltados ven a los padres monstruos en la sala conversando, leyendo y su hermana monstrua preparando un rico pastel. Los padres se asoman de tal forma que quedan congelados hasta que Sama les presenta a su nueva amiga y a su familia, diciéndoles que ellos son nuevos vecinos monstruos y son iguales a nosotros, solo que un poco más peludos y grandes pero son muy tiernos. Los padres y abuelos monstruos se levantan y sonríen mientras saludan a toda la familia humana con una venia. Los humanos devuelven el saludo y una amplia sonrisa a los peludos amigos de Sama. Después de un rato y unas cuantas porciones de pastel, todos hablan, se ríen como verdaderos amigos y deciden vivir todos en la misma casa sin necesidad de esconderse, convirtiéndose en una familia más grande y algo diferente pero llena de amor y muchos juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!